Bueno mi gente, otra semanita más Domingo Arrancamos Probando los trenes de la traila Por aquí En 2.5 miles, turn right on Kentucky 212 No me va a dar el volumen a la arriba esta aquí Estamos saliendo Aquí es la entrada del aeropuerto del norte de Kentucky CBG Aquí está el aeropuerto Quiero decirle cuando entren a estas zonas así de construcción Denle un suavecito Solo es de un carril nada más Van a verlo ahora Miren esto aquí Ay, ay, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo los conos esos, me los llevo No, qué pasó Pensaron que me los iba a llevar Hace tiempito, en el lado que viene bajando, a un camión se desplotó la goma del frente. No vi nada, solamente vi cuando estaba ahí parado en la orilla. No, esto tiene que haber sido perdido. Un carril que solo es de una ida nada más, no tiene oportunidad más que de la gente para el pasto, para allá, no se puede. Puede ser bien, pero que sí. Es la marca de la goma en el piso también. Otra vez aquí, miren. Pienso yo que son choferes que vienen envueltos en el teléfono o algo, y de repente el carro de al frente se detuvo, y tuvo que pegar el freno de cantáfono y de otro. Por aquí es a 55, vamos a 51 millas. La otra vez, yo venía bajando, yo voy a dos o tres millas menos del límite. Y ya cuando salimos afuera, que se salen dos carriles ya, un camionero pasó y me sacó el dedo, que él quiere que yo vaya a 60 en zona de 55. Si eres un chofer irresponsable, hay a él, que agarre el ticket de él y que arriesgue la vida de la otra persona a él, no yo. Yo hasta ahora llevo ocho meses manejando, no tengo ninguna infracción. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre voy a ir, el cruise control te da dos millas menos de lo que dice el límite, y siempre corriendo por la línea. Porque la licencia hay que cuidarla. Eso es lo que te va a dar el fruto. Más adelante le pongo a la salida, como ahí también. Vamos ya mismo. Aquí vamos otra vez. Vamos a llevar los conos. Aguántense. Ay, ay, aguántense. Y vamos. Y vamos. Y es mayormente donde yo he hecho diésel en este Petro aquí, en el I-74. Está bien accesible y se quita la salida y todo. Ahí nos vemos más adelante. Bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos buscando del 65 norte al 80, aquí en Gary, Indiana. Vamos a ver el taponcito porque siempre hay. Miren. Nunca falla. Esto es algo seguro de que siempre puedo mencionar que siempre pasa. La única manera de no agarrar este tapón aquí es para madrugada. Esto es algo ya típico de aquí. Típico, típico. Vamos a ver si está viendo bien ahí. no está tan parado estamos pescando ya un poquito de tráfico para que ustedes se curen aquí si me quieren ayudar a contar los cajos no los agradezco aquí hay mil locos como vuelvo y les digo esto es algo aquí normal siempre a ver qué tal se escucha ahí el motorcito joncando ya salimos del tráfico hasta más adelante pronto 20 minutos nos paramos otra vez porque no hace tráfico vamos a 35 millas del lugar donde vuelve a cargar solamente unos 43 minutos por aquí vamos en este estado de Illinois es donde más trabajo en la carretera hace en el invierno una chulería a coger por aquí nada de tapón naturalmente cuando había accidente pero ahora en el verano hacen mil construcciones vamos al 294 a norte vamos a ver vamos a ver Vamos a ver si hay tapo en la otra área donde le digo Vamos a conectarnos con el 290 West Y el 99.9 de las veces hay tapón aquí, hay congestión Miren, hoy está limpio Hoy sí no hay nada Todo el mundo está paseando parece Aquí en esta área yo tuve un susto bien feo Pues si mañana cuando subo otra vez les hago un video aquí Para explicarles lo que me sucedió Van a decir wow La primera vez en 8 meses que no hay tapón aquí No hay nadie La primera vez Aguantense que no se vayan a caer aquí en la punta Aguantense 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 Esa tarde Aguantense 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 como aquí en el 70 en un loft salida 115 ya se acabó lo que se daba hoy ya por aquí a comer algo y vamonos a dormir invito que si les gusta lo que están viendo que se suscriban, le den like y compartan los videos no es mucho de pedir solo eso se cuidan